Las instalaciones de Castellón Pádel Sport fueron escenario de la primera prueba del calendario nacional de pádel de menores con la disputa del Campeonato de España por equipos cadetes. El torneo se disputó cumpliendo de forma escrupulosa toda la normativa anticontagio dictada por las autoridades sanitarias y se convirtió en la primera prueba de menores celebrada en España. En segunda categoría tuvimos cuádruple representación valenciana con la presencia de Más que Pádel Castellón y Club de Pádel Burriana, además de los que finalmente fueron finalistas, el club Resolve más camarena capitaneado por Nacho Struch que consiguió el título y que de esta forma disputará la próxima temporada el torneo en primera junto a Live Pádel Elche con Oscar Ruiz de Capitán, quien finalmente fue finalista. ¿Qué tal les ha parecido este campeonato? Pues la verdad que llevo mucho tiempo jugando estos torneos y son experiencias inolvidables. Valencia, Alicante, Castellón, Valencia, Madrid, Extremadura, Extremadura, Bilbao, Mallorca, ¡SJIN! ¡Estrella! ¡Venga, mira, mira! ¿Qué tal el torneo, el campeonato chicos? контрas Muy bien ¿Desham, volverían? Sí ¿Lo jugarían todos los fines de semana? Sí Ojalá ¿Es importante este campeonato para ustedes? Sí, aparte de que es importante, pues para mí es el campeonato más divertido que hay en todo el año. ya que estás tú con tus colegas y te lo pasas de locos. En primera categoría compitieron en formato de leguilla dos equipos del Club Padel Down. Es más Padel Mérida y, representando a las Islas Baleares, el Club Fit Point. Los jóvenes de la Damm consiguieron la victoria por delante de los extremeños. Un fuerte aplauso para los campeones de España. Un fuerte aplauso para los campeones de España. Muchísimas gracias a todos y buen viaje de vuelta. ¡Gracias!